El mundo ha ido evolucionando a largo de la historia y el mundo en el que vivimos antes no es el mismo que el de ahora. Podemos apreciar que nuestro mundo actual ha sufrido ciertos cambios que influyen no solo a los humanos, sino a todo el planeta. Estas son algunas de las causas de estos cambios. La deforestación es un gran problema, ya que los árboles intercambian y almacenan el CO2 de la atmósfera por oxígeno, necesario para vivir. Además, esta acción ayuda al regular el clima. La presencia de fábricas influye al planeta, ya que producen gases por la quema de combustibles fósiles, los cuales provocan, entre otros, la contaminación del agua y crean efecto invernadero. La ramadería está muy relacionada con el efecto invernadero, ya que las vacas emiten grandes cantidades de metano durante la ingestión. Estas causas están teniendo grandes consecuencias, como por ejemplo la descongelación del Ártico, el cual provocará un aumento del nivel del mar. Por lo tanto, si queremos que nuestro mundo mejore, hay que actuar. Disminuid la deforestación, reducid el consumo de carne y no trabajad con tantos combustibles fósiles.